Gafas obscuras para un día nublado propuesta escénica de factor teatro llega a sus 100 representaciones por lo que develarán placa el próximo lunes 13 de marzo la obra aborda el tema de violencia en el noviazgo invita el director freddy al faro la labor social que tenemos nosotros como artistas en común al igual que otros grupos del estado es hacer una verdadera transformación social en nuestro nuestro localidad este es un montaje que se ha llevado a distintos públicos que ha tenido la respuesta una respuesta diferente en cualquiera de ellos es por eso que estamos muy gustosos y estamos muy contentos de cumplir estas 100 funciones tiene como propuesta escénica teatro de objetos y teatro de sombras es una obra que surge a partir de un de una propuesta del maestro alejandro de gracia donde encontramos que tenemos un punto conflicto en común que es la violencia en el noviazgo y empezamos a crear este texto a base de poemas de experiencias de investigación que nosotros realizamos con personas que llevan o que son violentadas por su pareja y creamos el texto freddy yo y una compañera que se llama yasmina al faro el proyecto es de creación colectiva nace hace cinco años con la finalidad de evitar la violencia en el noviazgo e intrafamiliar ir a secundarias o preparatorias y encontrarte con chicas que realmente se identifiquen con el tema o sea que estés dando la función o termines de dar función y haya alumnas de los institutos llorando yo creo que esa es una de las partes más fuertes pero al mismo tiempo que que nos dejan a nosotros con el ruido de estamos dando el mensaje a la gente realmente se está identificando y es un tema que se debe de seguir hablando y que se debe de seguir tratando de resolver o de encontrar una solución las cifras en el país sobre el tema de la violencia en el noviazgo sigue creciendo al inicio de la propuesta escénica era del 64% a cinco años es de 72 por ciento de violencia psicológica hacia las mujeres en esta etapa de ahí la preocupación como agrupación dice mario solorio esta obra en específico se trata de de que los chicos las chicas no cometan los mismos errores que después traen de casa y sobre todo el el denunciar el cortar con ese círculo con ese círculo vicioso por eso es de que la compañía se caracteriza por eso tema social que abarca es para prevención y denuncia para que se corte este ciclo lunes 13 de marzo a las 6 de la tarde en el teatro del ims ignacio garcía telles el costo de entrada general es de 30 pesos las personas interesadas pueden solicitar sus boletos vía facebook factor teatro para sistema de noticias edith lópez